En las últimas semanas, propietarios de ganado de la Ciénega San Silvestre han enfrentado una preocupante ola de robos. Ladrones han atacado las propiedades rurales llevándose partes de los animales y dejando los restos abandonados. Según testimonio, los delincuentes descuartizan los animales en el mismo lugar del robo. Las autoridades han intensificado los patrullajes y están investigando, pero aún no hay resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!